Manifestar a una persona específica no es, repito, no se trata de ellos, nunca jamás se trata de ellos. ¿Por qué? Porque esa persona es una extensión directa de ti, de tú. Tengo tantas personas que me preguntan cómo cambiar a sus personas específicas o en qué trabajar con ellas, olvidándose por completo de que la persona que las creó, para ser de una manera específica en primer lugar, eres tú, ya sea de forma inconsciente o conscientemente. Ahora, no hay juicio aquí. Todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos con la información que conocíamos en ese momento. Por lo tanto, está bien si creo o proyecto algunas cualidades de versiones indeseables de una persona, pero ahora que lo sabes mejor, deja de intentar cambiar a la otra persona o obligarte a vivir al final o visualizar, etcétera. Si cambiar tus suposiciones sobre ellos, las relaciones y las personas es importante. Sí, cambiar tus asunciones sobre ellos, las relaciones y las personas es importante, pero necesitas hacer todo eso desde cero. Lo primero que tendrás que hacer con respecto a una persona específica o cualquier otra manifestación es cambiar tu concepto de ti mismo. Primero tienes que cambiar tu actitud hacia ti mismo y dejar de identificarte como un ser humano y solo recordar quién eres realmente, un creador, la fuente de todas las cosas. Si no trabaja en esto primero, todas tus manifestaciones serán frías y calientes. Si solo cambia sus suposiciones sobre esa persona y no sobre lo estén mismo, recibirás resultados fríos y calientes. Sí, es posible que reciba ese mensaje de texto, esa llamada telefónica o esa cita, pero debido a que no trabajaste en tu fuente real, es decir, tú, todo comenzará a ponerse caliente y frío y te encontrarás en un vicio bucle sin fin, siempre tratando de cambiarlos y lo que están o no están haciendo en lugar de ti mismo. ¿Quieres un mensaje de texto aquí y allá? ¿Quieres una llamada telefónica de vez en cuando? ¿Quieres encuentros aleatorios con ellos solo unas pocas veces? Y luego, cuando vuelve a enfriar, ¿tienes que volver a manifestar o arreglar algo? Apuesto a que la respuesta es no. ¿Quieres esa relación y matrimonio durareros, verdad? ¿Quieres esa relación estable y comprometida con tu amor? ¿Donde esperas que tu vínculo y tu amor crezca y evolucione cada día, verdad? Así que por favor, trabaja en esto primero. Todo depende de la actitud del hombre hacia sí mismo. Lo que él no puede o no reclamará como verdadero de sí mismo, nunca podrá evolucionar en su mundo. Neville Goddard nos dice, el hombre está constantemente mirando alrededor de su mundo y preguntando, ¿qué se debe hacer? ¿Qué pasará? Cuando debería preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi concepto de mí mismo?